¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar un programa más con todos ustedes. ¿Y cómo está mi justiciera? Muy bien, pero corriendo mucho. Mira, tuve que usar mis alas. ¿No sabes cómo estaba el tráfico? Entonces no corriendo, más bien volando. Bueno, lo que pasa es que todavía me falta el ejercicio de la volada. Yo hago esto, pero claro, de levantarme del piso todavía está un poco difícil. Yo hago mi mejor intento. El tráfico, Dios mío, yo creí que no llegábamos. Yo también creí. Todas creíamos que no llegábamos. ¡Qué espanto! ¡Qué cosa! Los semáforos todos cuatrapeados. Bueno, ¿qué ha hecho el Departamento del Distrito Federal? ¿Qué no? Todos los semáforos de insurgentes. Ya me va a meter en problemas. Todos los semáforos de insurgentes, desde Reforma hasta casi llegando aquí a, a este, ¿cómo se llama? A Obregón. Ajá. Todos. Cuatrapeados. Entonces quiero que imagines los cruces malo cerrado que tenían las calles porque entraba una manifestación. La gente no sabía por dónde ir. No, ya sé. Ya sé. Ya ni me diga porque nosotros también llegamos, este, muy tarde, ¿verdad, Vero? ¿Cómo estás? Sí, ya, ya, ya me dejas. Ya sé cómo estás, Vero. Es que a las quejas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué? ¿Y a ti no te pasó? Yo soy tan, mira, yo toda tranquila. Yo también tengo mis alas, aunque no se vean. No, sí, ¿cómo no? Yo sí las veo. A mí todavía no me tatúan. Cuando me tatúen, a lo mejor ya no. Ah, ya, es que nada más, nada más se encuentra algo para bulearme. No, no he dicho nada. ¿Por qué será? Yo he dicho algo. Oigan, gracias a Karina Dávila, ella es, este, una chica de Guadalajara que tiene un, un salón que se llama, ay, qué horror, se me fue el nombre ahorita, ahorita les digo, pero me hizo, miren, me hizo mis cejitas con este nuevo. Estilo. Estilo de. Te ve muy bonita. Muy bien. Micro pigmentación. Sí, porque queda como si tuvieras pelito. Pero sí. No es pintada, sino como un cito. Ajá. 3D se llama. 3D, se llama, el lugar se llama Beauty Bar, este en Guadalajara, ahorita que fui a grabar unos programas por allá, aproveché y me lo hizo, y no saben qué padre, todavía traigo aquí la costra, por eso se burla mi justiciera, ¿qué le pasa? Además me quedó muy bonito porque los ojos se le hacen así de grave. Así grave. Llevarte el ídolo, que las zapatías son los cejuditas. Para conquistar a los caballeros, así como Jesús. Oigan, pero sí, sí, tú. Como Jesús que está en el cielo. Nuestro querido director. Oigan. Es el que nos dirige, está acá arriba, el Jesús que está en el cielo. Como Jesús y sus ángeles que nos rodean. Oigan, no, pero no, sí, sí duele. No, Mariana, Jesús y sus ángeles que nos rodean. Y sus ángeles que nos rodean. Porque hoy vamos a hablar de Jesús y de sus ángeles. No me digas. Sí, ¿qué creen? Que traemos una experta en ángeles. Entonces, vamos a hablar de este tema, pero pues para profundizar más, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes nuestras redes sociales. Arroba Enamoradas TV. ¿Y? En Facebook de Locas Enamoradas. Mujeres hermosas, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Y con eso, ya regresamos de volada. No se vayan. Locas Enamoradas. 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 Locas enamoradas Ay, miren nomás Que ya estamos de regreso No sabe cuándo fue ayer Cuándo es hoy y cuándo es mañana No, es que ayer fue el cumpleaños de mi hija Entonces le mandó Digo, ya la super felicité y todo Pero te amo mi amor Felicidades a la tita Estamos un poquito atrasadas, pero bueno Con mucho cariño, todo el mes era tuyo Todo el mes Oigan, pero ya entrando Mucho, entrando al tema De Los Ángeles Pues yo le quiero dar la bienvenida A Alma Nidia Que es experta en este tema ¿Cómo estás Alma? Muy bien, gracias, hola chicas Hola Alma, bienvenida Primero que nada, gracias por la invitación Y bueno, un poquito nerviosa, pero gracias No, pero muy contigo, tú relájate Que ya viste como ¿Cómo no se va a poner nervios? Somos una revoltura Una revoltura ¿Será usted la revoltura? Todas ustedes Yo soy una persona que mira Ahora resulta El culo hablando de orejas Pero si hola Trae un gallito justiciera Híjole, el gallinero completo O sea, ya ves Ya me relajo Se quedan allá en el programa Oye Alma, ¿tú eres comunicóloga? Soy comunicóloga de profesión Ok Estoy emprendiendo ahí algunos negocios Pero mi misión de vida Está ligada completamente con Los Ángeles Ok La descubrí no hace mucho tiempo Pero me encanta O sea, es el poder ayudar a la gente A través de los mensajes que tienen los angelitos para ellos A veces la vida es tan rápida Que no nos detenemos a escucharlos Así es Y siempre están con nosotros ayudándonos Así es ¿Y cómo empiezas? Este... ¿O de dónde te viene? ¿Qué pasa? Yo me imagino que de toda la vida Ajá Pero no lo, este, no lo hago tan racional o tan consciente Ajá Hasta hace un año aproximadamente, ¿no? Casi siempre cuando entramos nosotros en alguna crisis o en algún problema Es cuando nos detenemos Como que la vida te sacude, ¿no? Eso pasa mucho De hecho hemos tenido como muchos invitados, ¿no? Que de pronto dicen Para N cantidad de cosas No nada más para el tema espiritual Pero también para el tema del arte Sí, descubren muchas cosas, ¿no? Que de pronto como que tienes estos bajones, ¿no? Que te hacen... Que la vida más bien se... Híjole, te mueven todo, exacto Y de ahí empiezan y... Y para regalar, ¿no? Es que llegan las cosas en el momento que tienen que llegar Exactamente O sea, y todo eso que a ti te pasó, pues sí Todo a ti viene una preparación de mucho tiempo atrás Ajá Inconscientemente y ya llegó un momento en que lo maduró Y dijo, esto es esto Esto es lo mío Claro Y de chiquita, por ejemplo, tenías algo especial Sí Porque de pronto, ¿sabes? Esta gente como tú, ¿no? Que lee las cartas de ángeles O que lee el tarot O que lee las runas O qué sé yo, la mano, etcétera De pronto sí tienen historias de No, pues es que yo de chiquita Platicaba de una vida pasada O veía cosas O, ¿sabes? ¿Tienes estas cosas? Sí, te digo que no lo tenía consciente Porque la misma sociedad y la vida Te lo va cerrando, ¿no? Ajá Pero ya cuando yo me hago consciente de esta Pues de este don Este Regreso como a mi pasado Y me acuerdo, por ejemplo, mucho en cuarto año de primaria En donde yo salía al recreo Pero solita Y me la pasaba platicando Cualquiera había dicho, son tus amigos imaginarios O qué onda O por qué tan antisocial No era como la rarita Cuarto año de primaria lo tengo muy presente Pero era eso, ¿no? Ahorita siendo como conciencia O sea, ¿hablabas con los ángeles? Hablaba con los ángeles Pero en ese momento Es en serio ¿Y los veías? Los veía ¿Cómo se ve un ángel? ¡Qué maravilla! Esa que te iba a preguntar ¿Cómo los besan? ¿Cómo no los... A veces... ¿Cómo me besan? ¡Ay! ¿Sabes qué? Digo, ¿cómo me besan? Con unos cuernos bien grandes No, esos son los que me ponen Pero yo llevo alas Sí, pues mira Los he llegado a ver Yo soy vidente Y los puedo ver como personas A veces sí, así tal cual Su carita Y sus... A veces los veo nada más como reflejos Y me tocó una experiencia muy bonita con mi hija Este... No, no sé si contar Porque luego me emociono Me pongo a llorar Está perfecta Aquí lloramos todas Contigo Te apoyamos en el llanto Pues ella me pedía, ¿no? Me dice Quiero ser como tú cuando sea grande Quiero ver ángeles Y yo dije Hija, no O sea, estás en el momento ideal ¿Por qué te esperas hasta qué? Hasta ser adulta, ¿no? Ajá Lo pidió con tanta fe y tanta devoción Que un día llegando hicimos la siesta Me dice Oye mamá Ven, ven acá Es que creo que acabo de ver un ángel Pero entró Y yo también la sentí La vibré como muy emocionada Salgo con ella Y vemos en la pared iluminada Un ángel La silueta exacta de un ángel Pero se me pone nerviosa Ya no quiero, mami Le digo, bueno, vamos a agradecer Y este En que se hizo presente Y ya ¿Qué edad tenía la niña en ese momento? Seis Seis años Bueno, eso es Eso es un momento clave En las criaturas Sí, claro Es una edad clave Y qué bueno que tiene una mamá como tú Donde puede seguir manteniéndole abiertos Esas conexiones Ahora, ¿y te daba miedo? ¿En algún momento te daba miedo? Como ahora dices que tu hija Como tu hija, exacto Yo me imagino que sí No tengo muy presente todavía Lo de mi infancia Pero yo me imagino que sí O sea, muchas veces como que me cerré Y se va yendo uno por el lado Pues quiero ser normal, ¿no? Y quiero ser como aceptada Y tal, ¿no? O sea, ¿por qué te bloqueaste? Yo digo Yo digo que fue como un bloqueo Ahora, este Se me presentan situaciones Que de repente digo Ay O sea, pero es parte del paquete, ¿no? O sea Ver gente muerta Gente que viene a despedirse De sus familiares, ¿no? Pero si uno los ve con esa parte De yo estoy en luz y en amor Y solo llegan a eso No hay ningún problema Y esto Además les ayudas a pasar el camino Así es Con luz Realmente ellos te buscan a ti Para que Los ayudes a analizarlos Exacto Y esto de la evidencia ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿O por qué lo empiezas? O sea ¿Cómo te llega? Fue yendo precisamente yo A una sesión de ángeles O sea Yo ya en algún momento Precisamente por todas estas cuestiones Llegué a ir a terapias Que la psicología nunca está separado Para mí De esta parte ¿No? Todos son como complementos Ellos son los que los separan Muchos Ajá Pues no Porque no les conviene Porque asumir esa parte Pues les duele Porque tienen que hacer Sí, va un poco en contra de la ciencia De la ciencia Claro Claro Pero ahora cada vez está más Más abierto Más integrado una cosa Sí, mi hermana es psicóloga Ella es como nuestro tema ¿No? Entre las dos Pero le digo Tú atiendes la mente Yo atiendo el espíritu O sea Al final del día No es tan peleado Es equilibrio Exactamente Entonces en una de estas sesiones Me doy cuenta De que Pues me gusta ¿No? Me empieza a llamar la atención Y pues me proponen a estudiarlo Me meto a estudiar un diplomado Y bueno De ahí empiezo a desarrollarlo Pero entré con toda la fe Y todo el amor del mundo Yo llegué después de mi diplomado Apagando los faros de De mi colonia De mi casa Se me fundieron todos los foquitos ¿Ah, sí? Entonces dije Es aquí O sea Fue un cambio total ¿Y eso hace cuánto? Hace un año Hace un año aproximadamente Que empezaste O sea ¿Por qué empiezas esta búsqueda? ¿O cómo empiezas? Bueno Te digo que fue Tener una situación particular Donde Yo estaba como perdida ¿No? Completamente O sea Te digo Ya había ido a psicólogos Estaba en un momento de depresión ¿Pero por qué? Estabas en premio Acabo de tener a mi bebé Entonces caigo yo creo En la depresión 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 Y entonces caes como en esta depresión Y vas a terapia Voy a terapia A sanación Me proponen ir a sanación de ángeles Ajá Y ahí empiezo a salir yo vibrando En una energía diferente ¿No? Entonces es esta parte Donde digo Yo quiero O sea No sé qué me dieron aquí O sea te vas directo O sea te vas directo a la terapia O a la sanación de ángeles Ajá No es que vayas primero a otra cosa Y de ahí se No Fue directo Fue directo Ajá Y salí y muy bien ¿Y quién te conectó? Una prima Entonces también esto ya viene Como de familia ¿Ya ves? Ya empezamos a darles cuenta Ya nada más te volviste como a reencontrar A conectar A reencontrar O sea ya ves como las personas llegan En el momento Preciso Sí, sí, sí Y ahora eso es importante Como dicen Los tiempos de Dios son perfectos El caso es que uno los capte Y no los dejes pasar de largo Como todo, ¿eh? Así este Como a los hombres igual Yo los veo Y los captan Y los captan No los veo pasar de largo Y en el momento los captan Ah, sí, 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 sí Esto lo vivo No sabemos justiciar Bueno, ya me conocen Ay, mi justiciara Y una pregunta ¿Cualquier persona podría ser capaz? ¿Tendría la capacidad de ver ángeles? ¿De conectarse con los ángeles? ¿Verdad ver ángeles? ¿La justiciara sí? De hecho hay una frase que me gusta mucho Que dice Solo venimos a recordar Nosotros somos ángeles Todos somos ángeles Y todos podemos O sea, es el momento en el que te abres, ¿no? De repente me llegan pacientes y me dicen ¿Y cómo le hago? O sea, yo quiero hacer lo que tú haces O cómo Le digo pues con fe Abriéndote y así Tienes que estar preparado ¿Qué es? Claro ¿Qué es específicamente? ¿Qué es un ángel? Un ángel Bueno El ángel Los manda Los manda el padre o Dios En este caso A cuidarnos, ¿no? A cada uno de nosotros O sea, son seres de luz Son seres de luz Cada uno de nosotros Como seres humanos Tenemos un ángel de la guarda, ¿no? O sea, yo les podría decir ahorita El nombre de esos ángeles Ay, sí, aquí hemos Ah, ya vi Sabía que vamos a tener este programa Yo quería preguntarles O sea, que ya sabía el tema del programa Y dije ¿O sea, cada persona tiene un ángel distinto? Con el que nace Y cuando te vas de este plano terrenal Se va contigo ¿Y los ángeles son almas que ya vivieron? ¿O no tienen nada que ver? En algunas ocasiones O sea, en algunas ocasiones Puedes tener incluso ángeles Que son parientes tuyos que fallecieron Ok Y piden permiso Y se quedan como tus ángeles ¿Y digo qué? Yo tengo unos ángeles Yo creo Yo tengo varios ángeles Inmenso, ¿sí? No, pero es una cosa Que me O sea, yo sí digo que A mí mis ángeles Me protegen muy cañón Porque me han sacado Unas cosas que digo Sí, a mí también Tengo, ¿sabes? Unos muy buenos ángeles Sí, yo creo que en general Toda la gente Lo que pasa es que No los hemos sentido O no nos hemos dado No nos damos cuenta Les hemos echado la culpa Entre comillas A la suerte Exacto Y no hay suerte No, yo sí digo que son mis ángeles Claro Yo digo que así Me protegen muchísimo Mis ángeles Sí, eso A ver, dile a la justicia ¿Cuál es tu gran que sea? ¿Sí, sabes? A ver, permíteme Sí, nada más déjame Concentrarme A ver Ramiro Tu ángeles Ramiro Y es muy varón Es muy fuerte Tenía que ser Ay, qué lindo Estoy extraño Ya ves cómo me ventanea Así que se llama Ramiro Ramiro Muy bien No podemos encontrar su antecedente ¿Lo puedes ver? O si es este Angelical O si es una parte familiar Que a mí no me toca conocer No, es totalmente un ángel Él llega contigo Te elige Si es como una parte Muy paternal Muy cuidadoso En ese sentido Siempre te ha cuidado Como si fuera su hija Ay, qué lindo Mira, me pones Yo también Ay, a mí también A lo mejor es él El que me habla tantas veces Exacto Al oído Que me dice Clum Ajá Y clum Y clum Dios Eso Tanto dormida como despierta Me ha pasado muchas veces Gracias Ramiro Aquí estoy contigo Ay, guau A ver, Vero Jali 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 Pero es más femenino Es, es, este Bueno, no tiene No tiene como un sexo definido No tiene sexo asexuado Ajá Ajá Pero tiene como características Incluso más femeninas Y te da esta parte femenina Que tú tienes Ok Sí ¿Y los estás viendo ahorita? ¿Cómo? Sí Sí, sí, sí O sea, ¿los ves también físicamente? Ahorita, los dos se me presentaron muy físicos Son rasgos, o sea, cuando te digo varonil Si son rasgos muy fuertes Así O sea, están como aquí Justo atrás de ellos ¿Y Jali de dónde viene? Como la misma pregunta que ella te dice Es un angelito que te escoge igual desde el cielo Te eligió De hecho, este, tú en algún momento fuiste su ángel Por eso hacen el intercambio Eso no me había pasado nunca Me acaba de decir O sea, yo fui su ángel Sí Estamos como ahora O sea, eso, eso puede ser Fue como en agradecimiento A través de las distintas vidas Ajá, exactamente ¿En serio? Sí Sí, sí, sí A ver yo Lu 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 Es un ángel este Totalmente amoroso O sea, ese es el apapachador Cuando estás en esa parte Así como intranquila Es el Él es muy apapachador A diferencia de Ramiro A mí me ayuda a ser guerrera Sí Guerrera Pero aparte A ti te llama la atención Y te dicen No, por aquí no Como que te jala un poquito las orejas Sí, sí, sí Y contigo es muy apapachador Y conmigo me va ese lado Como que dices Femenino Exacto Ay, no Y aparte La suerte es la parte femenina Ay, Lu Aparte es muy cuidadoso Sí, sí, sí O sea, sí me cuida mucho 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 Porque yo ando de pronto en unos lugares que digo Dios de mi vida, mi ángel tiene que estar aquí Y no tengo más Según yo tengo como dos o tres Es que, bueno, esos son los ángeles Ángeles de la guarda, ¿no? Arriba de los ángeles de la guarda Por jerarquías están los arcángeles Ok Y tenemos, bueno De acuerdo a nuestra personalidad Sí, San Miguel Satquiel Chamuel, ¿no? Entonces tienes mucho Tu arcángel Son siete arcángeles Siete arcángeles Siete arcángeles que son como los jefes de los ángeles Ajá Exactamente Ellos coordinan en el universo Tienen como que es un mundo especial, ¿no? Y este Y se encargan de diferentes situaciones, ¿no? Te puedo dar un ejemplo Arcángel Uriel Él es más de la cuestión del trabajo Arcángel Gabriel de la comunicación Por eso lo traes totalmente, ¿no? Este, lo proyectas Arcángel está en Chamuel Cien por ciento amoroso Jofiel de la sabiduría Miguel con todo Miguel es el justiciero Y es el mero mero Exacto ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestro ángel? Sí, ¿cómo se puede? Bueno, ¿cómo puede hacer alguien En contacto con su ángel? Es importante empezar a meditar, ¿no? Hacer como pausas Muchas veces no nos lo permitimos Este Si tenemos nuestros cinco minutitos Pues los llenamos de cualquier otra cosa Menos de estar con nosotras mismas A veces es como el temor, ¿no? Entonces, sí Yo siempre en sesiones, en terapias Les sugiero que cinco minutos Por lo menos empezando una vez a la semana Dedicados, pero exclusivamente a ti Poner esta parte de este De musiquita a lo mejor Para meditar Si los cuatro elementos son importantes ¿No? Tener el agua, la tierra en una macetita Una velita y un incienso Y directamente ahora que saben el nombre de sus ángeles Yo podría decirles Sí, háblales tal cual, o sea Así es Y amalo como si fuera la persona que tienes físicamente Exactamente Y ábrete a las señales, ¿no? Al final del día Si tú vas a pedir Tienes que estar abierto para escuchar las señales Y te llegan, ¿eh? Y reciben Y te llegan tanto auditivamente como Vivencia Este, olfáticamente También Con las flores Algún tipo de aroma Flores, exacto En los sueños Y aunque no seas tan Tan buena para la meditación, ¿no? Porque no todos somos expertos Empezar con cinco minutos Tratando de meditar Sí Más que meditar como En introspección Tratarte, tratar de Tu cabeza Tu mente en blanco Que no pase en ese momento Nada Evitarla, evitarla Hasta que la mente lo comprende Primero, ¿verdad? Sí Manda los mensajes de que no quiere Es difícil Y podemos pedirle cosas a nuestros ángeles, perdón Sí, claro Yo le pido todo el tiempo De todo Desde lo que se te ocurra Lo más banal Hasta cuestiones muy, muy importantes Muy fuertes Oigan, pues vamos a una pausa de volada Y seguimos hablando mucho más de ángeles Porque aquí tenemos, ¿qué es? Es el oráculo de Tania Karam Es una de mis maestras Y podemos usarlo Y vamos a hablar también de más de los arcángeles Ok ¿Nuestras redes sociales? En Twitter Porque hace rato no lo dije Arroba Enamoradas TV Y en Facebook De locas enamoradas No, no, no Ramiro, por favor Eso Y tus redes sociales, Alma Por si quieren conectarte Estén a mí me pueden buscar en Facebook Como Alma Nidia Ugalda Carrillo Ok Pues ya regresamos rapidísimo Alma Locas enamoradas Arroba Enamoradas TV Arroba Enamoradas TV Acunaäch Variar Gracias por ver el video. Oigan, regresamos ya con Almanidia, que nos está hablando de ángeles y arcángeles. Miren, aquí traemos... ¿Qué es esto? ¿Un tarot? Es un oráculo de ángeles. Ajá. Son los mensajes de los ángeles, es como si nos leyeran, pues a lo mejor las cartas y lo podemos comparar con el tarot, algo similar. Ok. Este, yo lo uso en mis sesiones al finalizar la terapia, nada más para confirmar que lo que se dijo ahí es, pues es lo real, ¿no? Y terminar con ese, cerrando con ese mensaje. Como cerrar el sitio. ¿Son mensajes de nuestros ángeles para nosotros? Sí, exactamente. Ahorita, si gustan, les puedo dar un mensaje. A ver, a cada uno. A ver, ¿qué se hace y cómo se hace? Este, en algunas ocasiones me piden que lo saque directamente cada una, pero ahora lo voy a hacer yo. O sea, mi ángel te pide. Ajá. ¿Y tú cómo sabes? Porque se lo ve. ¿Lo estás viendo? O sea, ¿es en serio que lo estás viendo? Sí, a veces lo puedo ver, a veces lo escucho, o sea, es diferente. ¿Y cómo es Lu? ¿Es hombre? Físicamente no lo veo, el tuyo no lo vi, el de ella sí, el tuyo no lo canso percibir, nada más siento eso como papacho, es totalmente como blandito, o sea, si yo te lo pudiera describir, es como blandito, como algodón, o sea, esa es la sensación que me da. Pachoncito. Muy suavecito. Ay, pachoncito, esponjadito. Como siempre decimos, pachoncito. Es que yo veo que yo soy como pachoncito. Muy bien, bueno, empezamos contigo. Tienes totalmente la energía índigo, estamos hablando precisamente de esto que me decían y los niños, en las generaciones de los, sí, de los años 70 más o menos, empezaron a nacer niños con estas características especiales, ¿no? Son muy, este, perciben muy fácilmente las sensaciones, son muy, este, muy sensibles, de hecho, estos niños nos vienen a dar un mensaje de amor, vienen a curar el mundo con amor. Esa es su misión de vida. Es índigo y aparte hiperactiva totalmente, entonces es una de las características de ellos. Ni me digas, ni me digas que es hiperactiva la mujer. Exacto. Ok. Y tienes toda la energía, eso es lo que me dicen. Qué bueno. Sigue adelante. Gracias. La energía y la actitud. Sí. ¿Verdad? Ahora podemos tranquilizarme un poquito. No, bueno. No es cierto. El día que me vieras tranquila, sufre. Sí, ¿eh? Nos preocuparemos el día que tengamos. El mensaje para ti, Vero, es este, equilibrio. Este es Arcángel Raciel. Él no está considerado como los siete arcángeles que normalmente conocemos, ¿no? Aquí hay dos o tres arcángeles más. Y dice, tiempo de meditar y actuar en consecuencia. Está siendo llamado a subir a tu nivel de conciencia y a dar aportación al mundo. Esta parte donde te muestras interesada hace rato diciendo, oye, ¿y cómo medito? ¿y cómo escucho? Y, o sea, en algún momento vas a empezar a hacerlo. Y es eso, ¿no? Que ya tenías, aparte como que ya te estaba, ¿no? Este gusanito de... Y ya me han dicho, ¿de acuerdo? Tengo un programa que vimos de runas, que a mí me parecía mucho el que yo traigo ya esa necesidad. Ya está llegando ese momento, ¿no? Sí, pues vas. Pues ya me estoy tardando. Pues ya. No, no tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Pero que no se tome tanto. No llega antes porque todavía falta un tiempo de preparación. Así que sí, sin angustia. Pero a ver si entendí bien. Es como, sí tratar de aprender más cosas espirituales. Sí. Se te va a abrir solito. Te digo que los angelitos tienen unas maneras de actuar increíbles. que te van contactando con personas de repente o situaciones que ni siquiera te habían pasado por la cabeza, como yo estar aquí hoy, ¿no? ¡Wow! La verdad no es, Alma, no es dejarlas pasar de largo. Exacto. No verlos como un acontecimiento y ya. Sí, aislados. Como dices, atrapar. ¿Qué pasó? Atrapar ese momento, ¿no? Ya sea un sueño, ya sea una palabra, ya sea una persona, una situación, un libro, a veces en una película. Hay un mensaje que te llamó la atención, atrápalo. Claro. Y ahí vas a empezar el desarrollo. Oigan, y hablando de las casualidades, coincidencias y tal, un saludo a Mujeres con Alas que precisamente ahí es donde nos contactamos. Pues precisamente es eso, ¿no? O sea, ese grupo está empoderado, está bendecido, está increíble, ¿no? Y está en crecimiento. Y está en crecimiento. Y estamos de verdad ayudándonos muchísimo. A mí me encanta, bueno, lo que vibro ahí, la mayoría de mis pacientes han salido de ahí por alguna razón. Nosotros hemos sacado muy buenas. Muy buenas invitadas. Muy buenas invitadas. Por cierto, un saludo a, ay, te digo que hoy ando con la cabeza. Ahorita les digo, pero es una alada Uber que, bueno, es una chulada, no saben cómo la quiero. Y me encantó porque ha hecho unos servicios maravillosos. Unos ejemplos. Exactamente. A Flor. Un saludo. Flor, muchas gracias. Sí, de hecho, nada está peleado, ¿eh? Por ejemplo, vi que estuvo Angie Sainz aquí. Yo fui con Angie Sainz en algún momento. Y me decían, pero ¿cómo? Si eres angelióloga. Le digo, no. O sea, es que ella te permite, en la creencia que tú tengas, limpiarte. Ella es fabulosa. Es una maravilla. Angie Sainz. Tiene una energía, la verdad, muy linda. Sí, tiene una energía muy linda. Sí, sí, sí. Es una ayuda mutua. Sí, sabes tú que sí. Claro, una cosa no está peleada conmigo. Por supuesto. Pero vamos a ver, ¿qué me dice mi ángel? ¿Qué me dicen estas cartas? Pues trabajo inspirado es Arcángel Chamuel 100% amor. Te digo que tú traes el amor por todos lados. Ven, ven, ven cómo. Y te reafirma eso, eres un ser humano dotado de muchos talentos. Dios te concibió perfecta y sin medida. Y te pone donde tienes que estar para ayudar a las personas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Me encanta. Y entonces, esto, tú lo estudias, vas a las terapias y tal. Ajá. ¿Y lo aprendes o tú sola empiezas como a desarrollar? Pues lo estudias y lo vas desarrollando, ¿no? Ajá. O sea, si hay diplomados, hay un diplomado de canalización. Son muy intensos, de tres días, este, completitos. Hay de sanación. El próximo que espero tomar es de médium. Me daba un poquito de miedo, pero te digo que esta parte donde ellas empiezan a acercar a mí es un llamado completo. ¿Pero médium cómo? ¿Como que se te mete un ángel o cómo? No, el médium es más bien eso, acercar a las personas fallecidas que necesitan. Ajá. De expresar algo. De expresar a sus familiares. A sus familiares. Que me han tocado casos aquí, por ejemplo, en Mujeres con Alas. De repente, oye, ¿sabes qué? No me alcanza a despedir. No sé qué tenga que decirme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, he tenido la fortuna, porque así lo veo yo, de poder darles ese mensaje. Y luego dicen que cuando sueñas mucho a una persona que falleció o que lo sientes, tal, es precisamente por esto, porque te quiere dar algún mensaje. Algún mensaje. Que ni esa persona sabe cómo comunicarse contigo, ni tú sabes cómo comunicarte con ella. Exacto. Y entonces, para esto sirve, ¿no? Exacto. Los médiums un poco. Sí, porque este 3D que vivimos no nos deja. Si eleváramos un poquito más nuestra conciencia al cuarto o al quinto, o sea, dejarnos vibrar. Sí, si nos abriéramos un poco más. Entonces, podríamos entender y comunicarnos muy bien. Espero que en algún momento llegue, ¿no? Porque hay una gran cantidad de gente que está mucho más abajo. Lo que sí hay por hoy, en general, nos estamos volviendo más espirituales, ¿no? Tenemos esa hambre como de más abiertos. Creo que ha habido una oleada, ¿no? De querer reencontrarnos como seres humanos y reencontrarnos con nuestra sensibilidad y con nuestra espiritualidad. Porque de pronto te has metido, ¿no? Uno se mete en este rollo del consumismo y del, ¿no? Que te va envolviendo y entonces empiezas a dejar todo y que te envuelva. Claro, lo importante, lo verdaderamente importante. Y creo que ahorita ya el mundo está colapsado y entonces la gente está buscando, ¿no? Desde la alimentación, ¿no? Con todos estos temas de los veganos. Sí, sí. ¿Sabes? Buscar. Exactamente. Esta búsqueda de sentirte mejor, de estar mejor, de dejar todas las porquerías que nos han dado desde la comida chatarra, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la yoga que ahorita también están como muy en boga y tal. Entonces, esta búsqueda constante. Ahora, ¿qué se puede hacer con los ángeles? Digo, te dan señales como ahorita o te dan mensajes. Pero, ¿qué puede? A ver. ¿En una sesión? Exactamente. ¿En una sesión qué puedes hacer? En una sesión, bueno, te voy a platicar. Yo he visto casos de, desde bloqueos o cierres con parejas. Ajá. O sea, cierres de ciclos amorosos que a veces no te dejan continuar. O sea, me han tocado mucha mujer soltera que llega y me dice, es que, ¿sabes qué? No tengo suerte en el amor. O sea, sí hay de repente un bloqueo o alguna situación, ¿no? Entonces, la sesión la abrimos así, con preguntas para tus ángeles, pero ellos te van llevando, ¿no? Al punto en donde existe el bloqueo. A veces puede ser incluso una relación con papá fracturada, ¿no? Ok. Entonces, hasta ese punto. Y de otras épocas. Y de otras vidas. Es que el tema de la fidelidad puede ser un tema medular en eso. O de un exparente, ¿no? Los contratos. También se ven que se están atrás. Sí, sí, puede ser muy atrás, ¿no? Sí, la reciente pareja que te acabas de terminar y algo se rompió ahí muy mal. Y te quedas bloqueada. Y te quedas bloqueada y no puedes ser. Que tú ni siquiera, a lo mejor, lo sabes que tienes ahí un bloqueo. Exactamente. Te haces ni cuenta. Muchas veces nada más van como por lo que perciben, ¿no? Por fuera. Y al final es más bien esto, ¿no? Lo que hay adentro. Y los ángeles te van diciendo, en esas terapias siempre está presente. Bueno, ¿el ángel siempre está presente en todo momento contigo? Sí, aparecen y desaparecen. En la torre. Ah, pues claro. Él es el que te guía. Sí. Él es el que te apapacha. Pero hay cosas que no deben saber. No deben saber. Oye, él es el que te acomoda. Ay. Sí, es el que la acomoda, que la sienta. No le deja que esté a acomodar. Es que le... No, no, no. En el coche, la ayuda, todo eso. Es que hasta en ese tipo de cosas. Claro. Los ángeles tienen que estar presentes. Ay, Dios de mi vida. Si tú quieres, de repente dices, oye, como que con mi marido no más ya, no tanto. Sí, llamo a mi angelito. No le puedes decir, tápate los ojos. Oye, Alma, cuéntanos alguna anécdota o algo así muy fuerte o algo así como muy raro que te haya pasado. Sí, ¿qué ha sido tu experiencia más fuerte? ¿Cuál ha sido? Bueno, la más fuerte y sí, esa me asustó un poco. Fue una paciente llegó y traía por ahí un asunto con su ex marido fallecido, ¿no? Ya tenían incluso siete años de separados, pero ella fue al final al funeral, ¿no? Estuvo con él acompañándolo. Desde que llegué empecé a sentir una energía muy, muy fuerte, pero muy negativa. O sea, jamás me había pasado mal. Bueno, este señor quería que le dieran luz, ¿no? Y que la perdonara a ella. En vida fue muy violento con ella y la llevó a una situación difícil. Cuando terminamos le digo, oye, fue horrible. O sea, a mí me apretó el señor y me agarró de los brazos y no me dejaba moverme. Sentí tu angustia y como asfixia, ¿no? ¿Qué fue? No, es que no te dije. Además, murió muy mal, ¿no? Y murió acuchillado. Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte. Sí. Después de eso, pues yo también me fui a mi sanación y todo, porque sí fue una experiencia de las más desagradables. Esa por un lado, ¿no? Como que de las más fuertes incluso para mí. Y una fuerte pero linda fue, este, en haber podido contactar igual a una mamá con su hija que falleció a los 15 años en un accidente de auto. Ajá. Pero la mamá tenía como esta parte de culpa y de que no había cerrado, ¿no? Claro. Entonces, cuando ella se presenta y le dice, mami, no, o sea, no tienes de verdad nada. Voltea a ver a mis hermanas, te necesitan y, bueno, quedan las dos en esta paz y en esta armonía. Yo creo que es de los momentos más lindos que he tenido también. Guau. ¿Y has contactado con Arcángeles o nada más con Ángeles? No, también con Arcángeles y hay sesiones incluso donde se ha aparecido el mismo padre. Y los mensajes del padre son, o sea, si aquí se siente el calorcito de que están ahorita porque están, el mensaje del padre te pone esto mega caliente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Fue una persona que tuvo problemas serios con drogas. Ajá. Y en el final le dice, y que en algún momento incluso llegó a pensar en el suicidio. Y en el final se presenta a Dios padre y le dice, ¿sabes qué? Tienes cosas por hacer. Un chico, ¿no? Joven. Joven. Veinte años. Todavía tienes una misión de vida y vas a ser doctor. Y fue tal cual el mensaje que, o sea, a mí se me erizaba la piel, o sea, yo no sabía, pero se lo transmití igual a él, o sea, los dos estábamos impactados, ¿no? O sea, se presentó el directo. Me dice, ¿es que por qué me quedé? ¿Por qué no me fui? ¿O por qué no se llevó a cabo el suicidio? Porque lo detuvieron. ¿Y cómo lo dejaron? Claro, no lo dejaron seguir. Exacto. ¿Y cómo lo viste? Es una luz. Totalmente diferente. Ah, él es luz, pura luz, o sea, realmente no hay como algo físico, es luz, mucha energía y mucho calor, mucho calor, pero es mucha luz. Pero como, es que no entiendo. ¿Cómo recibe los mensajes? O sea, obviamente no te habla, lo sientes. Me hablan, o sea, me hablan, a veces son frases completas que yo a lo mejor conscientemente no te las diría, ¿no? Ahorita te puedo decir que de repente hablo yo y de repente intervienen ellos. O sea, hay ejercicios incluso que de repente me dicen, oye, la abundancia. Y yo así, bueno, déjame ver, ¿no? Y me van llegando los mensajes y te los transmito como me van llegando y después digo, a ver, ¿qué te dije de la abundancia? Porque realmente es un ejercicio que ellos me están diciendo. O sea, lo estás diciendo, o sea, lo están diciendo por medio de ti, más bien. Ajá, exacto. O sea, ni siquiera te das cuenta. Que es como un canal y ya. Es como un canal, claro. Oye, dile a Lu, ¿qué onda con mis deudas que me echan la mano? Porque ya no puedo. Lo que pasa es que Lu debe de estar en la parte de la papacho. A ver, ¿tú te puedes achamar tantito? Y por ejemplo, a ver, una pregunta, ahorita que estamos las tres y tenemos nuestros ángeles. Ajá. ¿Alguno de nuestros ángeles, ya sea el de Mariana, el de la Justicia de la Unión? ¿Algo que tú crees que necesitemos saber? Ajá. ¿Alguna de las tres que más te brinque o que más te esté diciendo? ¿Sabes qué podemos hacer mejor? Una pregunta. Ajá. Que ustedes tengan una pregunta directa, pero tiene que ser directa y no que te tenga que responder a lo mejor sí o no, ¿no? Este, un poquito más, este, no tan específica y clara, pero que no te responda sí o no. Ah, vamos a un corte, ya me están hablando. Ya, nos quedamos con la pregunta. Vamos a un corte y mientras pensamos la pregunta, ya regresamos con mucho más de ángeles. ¿Nuestras redes sociales? En Twitter, arroba enamoradas TV. Y en Facebook, de locas enamoradas. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Almanidia Ugalde Carrillo. Ok, ya regresamos con estas preguntas de los ángeles. A los ángeles. Locas enamoradas. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasará con el galán que me gusta? Gracias por ver el video. Todo pinta para bueno. Todo lo que quieras crecer con él lo vas a hacer. Él está igual de enamorado que tú. Es una relación muy madura, muy consciente, muy centrada. Y me vibra totalmente en amor. Va a haber bomba. ¡Ay, mi hijo de novia! ¡No, no, no! 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 De hace cientos de años. Podríamos decir que es mi alma gemela. Sí, así es, se eligieron. Y hay una cosa muy interesante. Ella comentó hace un ratito, Alma, que esto tiene un año, lo suyo, una revelación, ¿no? Pero es una cosa que viene de muy chiquita o quizás de vida anterior. En esto igual a veces uno no está buscando el alma gemela. O sea, estás en otra cosa, ¿no? Y de pronto viene una revelación de algo que dices, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué esto? O sea, viene una iluminación y una voz y una cosa que tienes que actuar en ese momento. Ahora digo yo, ¿cómo hago para decírselo? Porque yo lo conozco, tengo de conocerlo hace mucho. Pero ¿cómo hago yo para decirlo? En ese momento el ángel viene y te dice, este es el momento y pum, 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 pum. Dices, ¿quién habló? ¿Quién habló? Porque en ese momento, por eso lo que dice Alma es muy cierto. A veces ese canal se convierte uno sin darse cuenta y pum, 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 pum. Pues como dice la Chayo, pues díceselo, mi puse. ¡Ya está dicho! ¡Díceselo más! Y es más, él también lo aceptó porque es una persona que trabaja a otras dimensiones. ¡Wow! Gracias. ¡Wow! Y vamos con la pregunta de Vero. Yo quiero saber la relación con mis hijas y conmigo. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde va? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde va? Primero quiero decirte que tus hijas, bueno, lo que sienten por ti es un amor incondicional muy fuerte. Te admiran, pero si hay una parte en donde, bueno, me lo están diciendo ahorita y es igual, está Arcángel Chamuel. Y aquí siento tristeza. Este, nada, hace falta un poquito más de acercamiento, nada más. Este, siempre es bueno, en esta parte como madres tenemos esta responsabilidad de decirles a ellas, pese a la distancia, tiempo y lo que acontezca, yo estoy contigo, ¿no? Junto a ti, no te suelto y hay que crear este vínculo de confianza. Es importante, este, pero te puedo decir que el amor las va, las va a unir todavía con mayor fuerza, ¿no? Para ti son tus tesoros y tú eres su tesoro. Y por qué esta separación, digo, perdón, ¿eh? No, sí, sí, claro. Pero, ¿por qué, por qué de pronto se dio esta separación? Este. Es que yo conozco la historia, pero. Eh, no están siendo totalmente ellas, hay algo que las está influyendo y las está alejando. Este. Dale tiempo, lo que me dicen, el mensaje es dale tiempo, este, van a regresar a ti, pero ahorita no son ellas completamente. Ok, gracias, Ana. Oigan, y yo voy a petición del público, yo voy a hacer la pregunta del millón, ¿será que va a haber un tercer matrimonio en mi vida? Es una pregunta muy sencilla y muy, ¿no? Pero a ver. De hecho, va a haber, llega un galán en puerta incluso el próximo año, te visualizo, obviamente el próximo año no hay boda, pero sí le vas a dar como su tiempito. Ok. Pero es un, este, es un buen chico, ¿no? O sea, realmente después de las experiencias que has tenido, te vas a dar, ¿cuándo vas a decir sí? O sea, ¿uno lo conoce? No. Oye, ya voy a preguntar como tú, te me dicen, yo también, ¿y bebés acá? Porque, o sea, te vamos así. No, no. Yo me pregunto. ¿Ya no bebés y sí bebés? Te veo pancita. Ay. ¿En serio sí? Yo lo sabía. Dios de mi vida. O sea, o de bautizo Sí, o sea, inmediatamente te visualizé con una pancita ¿En serio? Ay, qué nerviosa Pues señora Santana, porque a mi edad Bueno, los milagros ocurren todos Los milagros ocurren Sí, puede ser Ay, ya me puse nerviosa ¿Para qué pregunté? Luego uno pregunta lo que no quiere saber Y a veces los hijos tampoco son propios, ¿no? Digo, a pesar de que te visualiza con una pancita Pueden ser hijos de él Ah, ok, de la pareja de mi pareja ¿Y como para cuándo me casaré? Digo, ya entramos Ni le digas, porque para conmigo Mariana Intensa Se va a poner de... Ya trae el vestido de novia en la cafuela ¿No? Sí, muy pronto, ¿no? De hecho va a ser una relación muy diferente a las que has tenido O sea, a esta le vas a dar como que todo el tiempo Toda la pausa No, pues es que las otras me casé así de... Sí, esta me habla como que van a estar los dos en ese plan, ¿no? De conocerse, de disfrutarse No veo como la boda inmediata, no Pero sí una relación muy, muy, muy buena O sea, a lo mejor no es boda A lo mejor nada más es una relación muy fuerte Exacto, a lo mejor opta más bien por esa parte Ok Oye, ya ahorita que hablabas, ¿qué está el arcángel? Chamuel Chamuel ¿Está aquí? Arcángel Chamuel, estuvo presente con las tres Porque todas fueron preguntas de amor Y este... y vibró mucho, mucho en amor Y él es el arcángel del amor Del amor ¿Cuál es el... con el que más te contactas? Para abrir yo... la sesión es totalmente arcángel Miguel Que lo tiene súper presente la justiciera Es muy, muy fuerte arcángel Miguel Y lo tengo en mi casa repetidamente Sí El arcángel Miguel, perdón Hace rato nos dijiste que era más hacia las... ¿qué? ¿Sabiduría? No, él es el justiciero Me van a regañar porque no hablo en el micrófono Él es el justiciero Ah, el justiciero El justiciero Una espada Ajá, ajá Destruyendo el... ¿Y por qué lo dices que tú lo tienes en tu casa? Porque lo tengo en imagen Lo tengo en... o sea, se me parece constar Oye, me han hecho regalos Sin yo... es de... me llegarme con el... con el arcángel Mira, es que me pone la piel de gallina, ¿no? Collegado con el arcángel Miguel Y a su vez lo he hecho yo De regalarle a ciertas personas que necesitaban abrir un poco los caminos con el arcángel O sea, sí tengo una interrelación Muy especial Cuando tengo que hablar o... o... o sentir de... de referirme a él, ¿eh? Oye, y pasando ya un poquito más al... al... ¡ay! Ya nos quedan así de volada Cuando te conectas con... con los ángeles Con los arcángeles Con... a lo mejor... con la gente que ya falleció y tal Digo, me imagino que es como todo un tema de movimiento de energías y tal ¿Tú vas a algo para... para quitar de pronto todo este bagaje? Sí, porque cargas demasiada Exacto, sí, necesito... y necesito tener un buen manejo de energía, ¿no? Hay veces que de verdad termino agotada A pesar de que haga yo todo mi cierre... de que cierre... y todo... hay... hay momentos y situaciones en que sí, ¿no? Y yo sí procuro estar yo con mis sanadores y aparte y sacar todo porque... sí, hay... hay cuestiones que... son totalmente fuertes, ¿no? Pero la energía se tiene que aprender a canalizar ¿Y tú con tu ángel tienes esta conexión de decirle... échame la mano porque estoy cargadísima y tal? Sí, sí, sí la tengo... pero a veces pasa mucho que me dicen... oye... y tú deberías de tener como que la abundancia a todo, ¿no? Deberías de... este... en el amor deberías de vibrar, ¿no? Al final es lo que yo les digo... soy angelióloga... pero también soy un ser humano, ¿no? Y también tengo mis errores y también... de repente me llegan mensajes... casi siempre quien está frente a mí en sesión... Tengo algo que aprender yo también... es mi espejo de alguna manera, ¿no? Es tu vida... Y es mi manera de sanar... Tienes, para eso has venido... Exactamente... Oigan, ya se nos ha acabado el tiempo... No... ¡Gracias, mensajes de los ángeles! ¡Qué maravilloso! Nada más abran... yo les pido de favor que abran los sentidos... ¿sí? Y no se olviden que somos... sí somos seres humanos... pero sobre todo somos mágicos... Hemos perdido a través de los siglos esa magia... nos hemos dejado vencer... y la podemos recuperar... Recuerda, mujer... si te lastiman, te engañan o te mienten... llámame, pronto iré... Soy lajusticiera.g Vero... Yo más que conclusión quiero agradecerte... porque imagínate, tengo 39 años y nunca me habían dicho el nombre de mi ángel... Entonces para mí hoy es un regalo... así padrísimo... y muchísimas gracias por tus palabras, por venir... Y bueno, fue un programa muy, muy interesante... Tus conclusiones, Ana... No, pues yo antes que nada, muchas gracias... gracias por permitirme compartir esto con ustedes... Y como dices, es importante que desde nuestra trinchera... hagamos algo por el amor y por abrir conciencias... Ay, pues yo les digo... muchas gracias primero que nada, Alma también... Qué lindo regalo de Milú... Yo digo... yo siento que es hombre... no sé... pero yo creo que es hombre... Y pues hay que abrirse... hay que conocer, ¿no? Como lo hemos dicho en varias ocasiones... Hay tantas opciones ya para conectar, para estar en paz... para ser un poco más humanos en este mundo tan terrible en el que estamos viviendo hoy por hoy... Y pues contacten a Almanidia... Otra vez tus redes sociales... A mí me encuentran en Facebook como Almanidia Ugalde Carrillo... Ok, ¿y Twitter tienes? Todavía no tengo Twitter... Ok, y nuestras redes sociales... En Twitter, arroba enamoradas TV... Y en Facebook, de Locas Enamoradas... Y nos vemos la próxima semana... Y besos a todos... Chao... Locas Enamoradas... Locas Enamoradas... Radio TV.mx presentó...